Recibimos una respuesta extraordinaria de parte de los niños, al estar platicando muy de cerca con ellos en los salones, estuvimos platicando de lo que son la prevención, pero la prevención de violencia, prevención de bullying, pero más que nada lo enfocamos en llevar al niño a que conozca los grandes beneficios de lo que es el amor propio, les hablamos del autorrespeto, del respeto obviamente a su compañero, del respeto al maestro, y el beneficio es tener precisamente, yo creo que la bendición de poder llegar a ser promotores de paz, no nada más en la escuela sino en la casa, estamos coordinando y organizando precisamente estudios para poder determinar donde vamos a tener mayor presencia, impacta, incube, implado, obviamente con programas que beneficien a los jóvenes para que se lleve lo que es la prevención de adicciones, la adicción de violencia en el noviazgo, la prevención obviamente de lo que es la violencia de la familia, pero sobre todo de la prevención de cualquier uso o abuso de cualquier sustancia.